Nos enteramos el día lunes, el lunes a la mañana, el Secretario de Salud de la Provincia de Santa Fe nos invita a una reunión que se realiza aquí en la municipalidad. Yo estaba en Rosario y vino un representante en mi lugar. Bueno, y allí nos enteramos que hay una intervención por 90 días. Presentaron quién es el nuevo interventor. Y esta intervención se lleva adelante por algunas irregularidades, tiempo atrás, lo que hace que de alguna manera se constituya hoy en este interventor, que es un interventor regulador, que de alguna manera va a acomodar las distintas situaciones. Y por lo que nos dijeron, un llamado a la conformación del ZANCO, que el ZANCO sabemos que es la comisión, el corazón del hospital, que le permite al director del hospital tener herramientas, poder contar con recursos, un montón de cuestiones. Es decir que bueno, ahora estamos detrás de conocer primero a quién va a ser la persona que va a estar a cargo de la intervención, cuál es la política que va a llevar adelante. Y por nuestra parte, el compromiso intacto de seguir acompañando a la dirección del hospital en todo lo que venimos haciendo. En estos 8 meses, el hospital de Villa Constitución ha dejado de tener deuda, no estamos debiendo a nadie, debíamos cerca de 2 millones de pesos, no lo estamos debiendo. Hemos comprado equipamiento, hemos llevado adelante desarrollos de salas con las adecuaciones y las condiciones que corresponden. Es decir que hemos desarrollado en estos 8 meses un trabajo muy interesante, sumado a lo que va a ser la inversión de ampliación del hospital de Villa Constitución, está bueno. Y si a esto le sumamos, que de alguna manera podemos llegar a tener constituida una comisión, muchísimo mejor. Nosotros, de alguna manera, no participamos de lo que fue la asamblea, o no tomamos conocimiento de lo que fue la asamblea, y sí el ministerio tomó una decisión que directamente la bajó y la expresó delante de nosotros como una condición que era irreversible y que no había paso atrás, que el ministro había dado la orden de intervenir. ¿Por qué no un interventor de la ciudad? No, trajeron un interventor directamente del ministerio. Es decir que, por lo que hablé después con Eduardo Codino, después de la reunión, la idea es que dentro del hospital esté una persona que esté conectada directamente con el Ministerio de Salud. Es decir que es una persona que está ahí para tener una fluidez y también es una cuestión de desarrollo, de información rápido, para que esto se pueda destrabar rápidamente. Y después, sí, la comisión va a ser conformada por representantes de la ciudad de Villa Constitución. Es decir que, son cerca de 100 instituciones las que participan, donde se irige un presidente, un tesorero y un secretario, que es lo que nosotros, bueno, anhelamos que dentro de 3 meses lo que la intervención vaya a durar, porque si se encuentran algunas anomalías seguramente se puede llegar a extender un poco más. Pero bueno, tener una comisión y empezar a trabajar también con esa comisión es muy importante.